La comisión de acusaciones o más bien la comisión de absoluciones llamó a declarar en versión libre a Calla Daza, ex asesora de Uribe, vinculada con la niñe política. Era Calla Daza el enlace entre el narcotraficante niñe Hernández y la campaña presidencial de Iván Duque. Como ya es costumbre, Calla Daza en esta diligencia decidió callar, guardar silencio o más bien la silenciaron. Y es que en nuestro país, donde gobiernan las mafias criminales, donde gobiernan los bandidos y narcotraficantes, si no Calla, la Calla. De igual forma, la viuda del narcotraficante niñe Hernández pidió aplazamiento en esta diligencia. El gerente de campaña de Iván Duque no asistió y ni siquiera mandó excusa. Es así como se terminan burlando en la cara al pueblo colombiano. Es así como se burlan de la justicia. Es así como la misma comisión de acusaciones, que debería llamarse comisión de absoluciones, es una burla en nuestro país. Ya que, como ya hemos explicado, la terminan conformando representantes a la Cámara, congresistas. Y en este caso, los encargados de la investigación, los hacen parte, los partidos de la coalición de gobierno del actual presidente Iván Duque. El cual terminó llegando a ocupar este cargo en torno a los vínculos, a la gran ayuda que le terminó dando este narcotraficante, que repartió dinero en todo el territorio nacional, inclusive también en Santander, repartiendo dinero por debajo de la mesa, comprando votos y se usaron camionetas, hasta un helicóptero que está en extinción de dominio para la campaña presidencial. Y Iván Duque, pero no pasa nada en nuestro país. Desde que instauramos la denuncia en la comisión de acusaciones, han pasado más de nueve meses y no pasa absolutamente nada. No, tenemos un avance significativo, no hay garantías en nuestro país para esta investigación. Y es por esto que hemos denunciado internacionalmente, hemos acudido ante los organismos internacionales, debido a que en nuestro país, sencillamente, no hay garantías. Ni en la comisión de acusaciones, ni en el Consejo Nacional Electoral, ni mucho menos hablar de la fiscalía, donde el amigo íntimo de Duque es el fiscal general, donde el fiscal general estuvo directamente en la campaña presidencial de Iván Duque, donde el fiscal general, de igual forma, hizo parte del gobierno de Iván Duque. Esa es la burla que le tienen en nuestro país a la justicia. Así como el fiscal anticorrupción que llegó a nuestro país, de igual forma, hacerla de calla de asa, a guardar silencio, cuando tiene información importante con respecto a los vínculos de la fiscalía en torno al pago de veredictos por parte de los magistrados. ¿Dónde están los demás magistrados? ¿Dónde están los demás magistrados que de igual forma hacían parte de este carrusel de la toga? ¿Dónde están? Guardando silencio en este momento está este fiscal anticorrupción. Hoy, justamente, se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, y tenemos en nuestro país los niveles de corrupción más altos en la historia. La misma Contraloría habla de 50 billones de pesos que se pierden al año por culpa de la corrupción. ¿Y cómo se termina engendrando esta corrupción? Desde las mismas campañas electorales, desde las mismas campañas presidenciales, donde vemos que se terminan vinculando narcotraficantes, corruptos, banqueros, para llegar al poder, a su muñeco, a su títere, y de esta forma seguir gobernando en nuestro país la impunidad. Rechazamos que la Comisión de Acusaciones no tenga respuesta. Rechazamos que la Comisión de Acusaciones en nuestro país no tenga garantías. Debemos cambiar este órgano. Debemos cambiar estas mafias que tienen en este momento nuestro país y acabarlas. Porque lo que se está gestando en nuestro país es una impunidad en torno a la compra de votos, al ingreso de dinero del narcotráfico en una campaña presidencial, pero no pasa nada en nuestro país. No pasa nada en los mismos medios, los medios terminan olvidando el tema. No pasa absolutamente nada en las personas. Se terminan olvidando de este caso tan bochornoso que tenemos en nuestro país. Lo que vamos a terminar viendo es la impunidad que nosotros no vamos a permitir y vamos a seguir insistiendo. Rechazo profundo y nos duele en el alma la corrupción que carcome nuestro país. Rechazo profundo y nos duele en el alma la corrupción y nos duele en el alma la corrupción y nos duele en el alma la corrupción.